Duerme, duerme, negrito, que tu mami está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mami está en el campo, negrito. Te va a traer cobornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer carnes de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡sas! le come la patita a chica pumba, a chica pumba, a pumba, a chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mami está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, 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 negrito, que tu mami está en el campo, negrito, negrito, negrito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video